Si a tu corazón yo llego igual Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillara el sol Y quedara ya atrapado aquí Lo vería la razón En seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecí Vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brillara el sol Y quedaras ya atrapado aquí No verías la razón De seguir viviendo sin tu amor ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vale!